Muy buenas tardes a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy tengo un haul de jean para mostrarles, así que empecemos. Bueno, lo primero que tengo para mostrarles es este vestido, es un vestido corto, mini, pero me pareció súper lindo, miren qué bonito que está, tiene el detalle de cadenas en los breteles, es liso, es liso, negro y es cortito, es todo ajustado al cuerpo, por la parte de atrás, las tiritas son todas totalmente negras, pero también es liso, es divino, es precioso, muy bonito. El material, la tela es, por supuesto, es una, es una, tiene un poquito de lycra, es algodón, pero tiene como si fuese dentro de la misma tela, está, tiene un tramado, miren, les voy a mostrar, voy a acercar para que puedan verla, ven, tiene como si fuese unos rombitos, muy lindos, y estos son los breteles, miren, están divinos porque son en dorado, y quedan sumamente lindos, muy delicados, me encantó, es bastante fino, por la parte de adentro, es como si tuviese un pequeño forrito, un pequeño forro muy, muy delicado, es como una tela muy, muy finita que tiene por dentro, pero la verdad no transparenta en absoluto, es muy bonito y queda muy lindo puesto, es muy delicado. Como ustedes saben, les voy a dejar la foto en algún lado de la pantalla de este video, para que puedan ver el producto, y abajo en la cajita de descripción les dejo la referencia, así van directamente al producto. Bueno, vamos a seguir. La próxima prenda que tengo para mostrarles es este otro vestidito, que este ya es más un vestidito de algodón, ya es un poco más ligero, un poco más suave, más de playa, ya transparenta, quizás un poquito más, es escote en B, negro liso, todo de algodón, también es cortito, y por la parte de atrás, como pueden ver, tiene una mariposa, que está calada en el vestido, queda muy, muy bonito, muy delicado puesto, pero ya este es más playero, es más, como pueden ver, es más sueltito, es más playero, y es más, un poquito más transparente la tela, ¿sí? Lo próximo que les quiero mostrar es esta musculosita, sin mil cuero, por supuesto no es de cuero, pero es una musculosita cortita, la verdad que toda negra, simple, lisa, sin más, pero bueno, me gustó, la verdad que es muy linda, miren, me voy a acercar para que lo vean un poquito, ¿sí? Es liso totalmente, no tiene nada, y por dentro viene forradito, ¿sí? Tiene como una telita que es un poquito más suave. Esta es la siguiente, es un crop top negro, con breteles también, que pueden ajustarlos, ¿sí? Los breteles se pueden ajustar, pero es divino, este es bien finito, pero tiene este estampado, como si fuese un estampado animal print, en el mismo color negro, y es muy lindo, muy finito, se estira bastante, se estira este, pero la verdad que queda divino. Y por último, lo que les quiero mostrar es este pantalón que tenemos aquí, es como si fuese crepe, son unas leggings, y lo que tiene de particular es que el costado está todo, todo, así, todo como calado, ¿sí? Desde arriba hasta el tobillo, ¿sí? Miren qué bonito, precioso, es, la tela es como si fuese un crepe, no sé si ustedes logran distinguir este crepe que yo les digo, es muy bonita, muy bonita, estira bastante, y la verdad queda muy lindas puestas, no provocan calor para nada, en absoluto, quedan muy, muy lindas. La próxima prenda que les quiero mostrar es este yorkcito que tengo por acá, es como un yorkcito de tela de avión, súper lindo, esto nunca destiñe, nunca se pone blanco ni gris, tiene una cintura bastante ancha, ¿sí? Esto sí les digo, no estira bastante, no estira demasiado, y tiene por el costadito una apertura, como pueden ver, viene así, como si fuese un triangulito que está formado en los dos costados, queda muy bonito puesto, la verdad, lo súper recomiendo, porque aparte queda divino, forma muy, muy bien la cintura. Después tenemos por aquí un vestido, que este quizás no logren verlo bien, porque es negro, el negro y el blanco cuesta un poquito verse bien en la cámara, pero es negro corto, como pueden ver adelante, tiene todo un fruncido en el centro, y tiene unas manguitas que vienen abiertas desde la parte del hombro, pero que al poner ustedes la muñeca aquí, tiene un elástico, y queda abierto en la muñeca, el brazo se ve, queda descubierto desde el hombro hasta abajo. Les voy a dejar la fotito para que lo puedan ver bien, por atrás es todo negro liso, y es cortito, como pueden ver es cortito, muy, muy bonito, es cótem B, y es de lycra, es una lycra un poquito opaca, ¿sí? No es brillosa, las mangas tienen este tulle, que es precioso, muy lindo, muy suave al tacto, por cierto. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí, y nos vemos en el próximo video. Bye.